Primero decirle que están bienvenidas a Salto. Estamos contentos con un operativo tan importante en este programa, Cercate. Ojalá se acerquen todos los vecinos del Trocha, porque realmente es importante, DNI, migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está todo acá. Así que... Es la responsable del operativo, compañera en las legislativas, y estamos contentos de tenerla en Salto. Que se presente ella. Me presento. ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Micaela Dova. Venimos desde la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a realizar este operativo, el operativo Acercar. Bueno, vamos a estar en diferentes barrios hoy, mañana y pasado mañana también. En Salto, la idea es con este operativo poder acercar los diferentes organismos, tanto de la provincia como de la Nación y también del municipio de Salto, que nos está acompañando en la realización, para que los vecinos y las vecinas tengan simplemente los organismos más cerca, puedan realizar sus trámites más rápido, más simple, incluso contamos con, bueno, algunas estrategias y herramientas para que puedan articular, si necesitan realizar algún trámite en particular, puedan articular con el RENAPER, con Migraciones, con PAMI, con IPS, con Guioma, con el municipio, y puedan contar con todas las herramientas para llegar con un problema, con una necesidad y salir con ya su solución y su derecho adquirido. Así que, bueno, un poco es la idea de estos días. ¿Cuál es el trámite que la gente más busca? El trámite que la gente más busca, bueno, el organismo más requerido siempre es el RENAPER, poder realizar el documento, poder realizar el pasaporte. El RENAPER tiene un sistema bastante ágil en estos operativos para que la gente ya se vaya y en unos 10, 15 días cuenten con el DNI y con el pasaporte, un poquito más de tiempo, pero es una buena herramienta también para hacer de soporte a los organismos municipales, al registro provincial de las personas, que trabaja muchísimo, pero que, bueno, la demanda es alta, sobre todo después de la pandemia, que se retrasaron mucho esos trámites. Lo que buscamos un poco es darles una mano. ¿El trámite de DNI tiene costo? El trámite de DNI tiene costo, tiene un costo de 400 pesos y el pasaporte 4.000 pesos, sin embargo, para las personas que no lo pueden realizar, contamos con una nota de eximisión de pago para que puedan acceder igualmente a ese derecho, al igual que en migraciones también, la gente que necesita hacer su documentación, contamos con una nota de eximisión de pago con la ayuda del municipio para que puedan realizar sus trámites. Belén, ¿alguna cosa acá por acá? Importante esto que decía Ricardo, que estamos en tres barrios de la ciudad, Mica recién decía lo mismo, pueden venir los vecinos y las vecinas de ese barrio, pero también los vecinos y las vecinas que tienen algún trámite, que tienen que hacer alguna duda, Mica recién decía, la realidad es que es súper accesible, estuvimos haciendo trámites por internet recién. Entonces digo, si tienen algo que necesitan, que quieren venir a consultar, sepan que hoy vamos a estar en Trocha, mañana vamos a estar en Barrio Retiro y pasado vamos a estar en Barrio Balaco. Así que, a disposición. Me parece que son operativos importantes. Antes, hace unos cuatro meses, tuvimos un operativo igual en la plaza. Hoy va a estar en Trocha, va a ser Retiro, va a ser Balaco. No obstante eso, más allá de los vecinos del barrio, se puede acercar todo el pueblo y todos los vecinos a realizar algún trámite con todas las oficinas del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Municipal. Así que es una excusa más para estar en el barrio, trabajando y acercar servicios. Sí, lo de siempre, acercar a los vecinos todos los estamentos del Estado e intentar que las cosas sean más fáciles para nuestros vecinos. Me parece que eso es un poco lo que decía Mica también, acá el Intendente. Hay muchos trámites en algunos organismos que requieren decirle a nuestros vecinos que recorran otros organismos. Nosotros en ANSES a veces necesitamos documentación del RENAPER, del Registro Civil, lo mismo de PAMI. Y bueno, acá una manera más de hacer las cosas un poquito más fáciles a nuestros vecinos es decirle, está todo centralizado. Y apuntar, como dice Camilo, estuvo hace cuatro meses en la plaza, pero bueno, también acercarse a los barrios en donde estamos cerca, acá en Salto, de todos los lugares, pero también tenemos adultos mayores que les cuesta movilizarse, mamás con muchos hijos que tienen que armar toda una logística para poder acercarse y estar una hora en una oficina pública o en dos o en tres si requiere más de un organismo. Entonces, esa es la solución que tenemos. Empezamos por estos tres barrios. Se va a volver a repetir, seguramente, desde la municipalidad y desde ANSES vamos a estar gestionando siempre este programa que es muy bienvenido. Agradecemos la buena predisposición siempre de la provincia, de Mica, que está ahí pendiente. Así que no tenemos dudas que esto se va a volver a repetir en el resto de los barrios que se requieran porque Salto ha crecido muchísimo en estos años. Y hoy son los barrios principales. Como hemos venido históricos, Trocha, como dijo Camilo, va a estar en Retiro y va a estar en Balaco. Pero bueno, tenemos muchos más puntos que hemos hablado ya con Camilo para poder sumar. Así que Mica, calla públicamente. Te vamos a hacer un pedido de que vuelvan. En breve te vamos a comprometer. Bueno, y agradecer también la difusión y el trabajo que hacen los vecinos, sobre todo las comisiones de fomento. En esta oportunidad agradecerle a Liliana toda la convocatoria. Y sé que ha difundido y hacen un trabajo muy importante para que sus vecinos se enteren y sepan que tienen estas herramientas. Bueno, y también va a estar Ioma con Miguel Chavero. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes por acompañarnos, por darnos una mano también en la difusión para que los vecinos y vecinas sepan que estamos haciendo esto. Y bueno, como siempre, a disposición todas las oficinas en las delegaciones. Y siempre es un orgullo y un placer poder compartir con el resto de las oficinas este tipo de operativos. a disposición de los vecinos y vecinas. Sí, agradecer por supuesto la convocatoria, agradecer al municipio que siempre está pensando en los barrios. Y esto es un trabajo en conjunto, siempre lo digo, sin mezquindad. Cuando todas las fuerzas correspondientes trabajan en el bien común del vecino, ocurren estas cosas. Se beneficia al pueblo, se beneficia al vecino y no hay otra cosa más que decir.